Y vamos con la tercera parte de la escuela básica de líderes de escuadra en Hell on Loose y que vamos a hablar de lo que ya dijimos en el vídeo pasado sobre los airhead, que creo que es algo que merece un vídeo, aunque sea cortito, pero especialmente solo sobre airhead. Así que vamos a darle, vamos a aprender lo que es, vamos a aprender cómo usarlo y qué hacer en caso de verlo o de utilizarlo. Un abrazo, nos vemos ahora. Bueno, comencemos explicando lo que es un airhead, para quien no lo sea. El airhead o, bueno, en inglés es established airhead, ¿vale? O denominado en castellano como puente aéreo. ¿De qué se trata? Bueno, pues básicamente sería o emularía un ataque para que diesta o algo por el estilo, ¿vale? Pero básicamente ya el uso en el juego es un punto de respawn temporal que el comandante tira con un paracaídas tras las líneas enemigas y del cual pueden salir, creo, si no mal recuerdo, creo que seis oleadas. No estoy seguro. Seis oleadas. No estoy seguro. Pero bueno, se puede salir varias veces si no lo quita el enemigo, ¿vale? Tiene esta forma que vemos aquí, que es un paracaídas rojo. Todos, todos los airheads tienen paracaídas rojos. Todos son idénticos, ¿de acuerdo? Entonces, si ves un paracaídas rojo con una cajita, es un airhead. Si ves uno blanco con una cajita, son suministros americanos. Y si llevas la bala, son alemanes. Y en el mapa, ¿vale? Lo que es en el mapa no se ve muy, muy bien porque lo he tenido que coger de un vídeo que me acordaba. Este aquí, este aquí pequeñito, que se ve debajo del paracaídas, es el símbolo, ¿vale? El símbolo es un triángulo con un paracaídas. Eso se ve en el mapa. Si se pone con un símbolo de exclamaciones, que hay enemigos cerca. Y si se ponen rojos, que lo están quitando. Y está jodido, ¿vale? No lo han divisado, lo han capturado. Bueno, básicamente, este airhead cuesta muchos nodos utilizarlo. Así que es muy, muy importante que cuando lo veas, solicites permiso al comandante para utilizarlo. Si ellos dicen que únicamente salga X oficiales, respétalo y no salga. Sí, dile a tu tropa que no salga, ¿vale? Esto es muy importante para el sigilo, para la misión de sigilo. Otra cosa. Los airheads, ¿vale? Los puedes encontrar o los puedes utilizar. Vamos a ver la diferencia, el procedimiento a la hora de utilizarlo o de divisarlo, ¿de acuerdo? Bueno, lo tenemos claro. Un airhead es un punto temporal de respawn que tira el comandante, que cuesta muchos nodos y mucho trabajo sacarlo para adelante. Pero es muy importante porque puede determinar uno o dos puntos muy rápidamente, ¿vale? Porque puede ser que caiga el airhead, la gente respawne, uno se vaya para ataque y una escuadra se vaya para el siguiente punto para hacer un precap. Que eso ya lo veremos en otro vídeo, lo que es un precap y otro vocabulario que utilizamos los squalider. Vale, veamos qué hay que hacer en caso de ver un airhead, ¿vale? Hay que recordar primero que cuando pasa un avión, cuando escuchamos un avión, hay que mirarlo. Vemos la trayectoria que pasa y miramos hacia adelante, hacia dónde va y por dónde viene, ¿vale? De esa manera divisamos si tira algo y con los primáticos, como squalider, que somos, que tenemos, miramos qué tipo de paracaídas es. Si es rojo con una gaja, es un airhead, ¿de acuerdo? Entonces, recordad mirar los aviones y que vuestra tropa mire, si vosotros no podéis en ese momento, los airheads. Si todos los squalider hicieran esto, ningún airhead pasaría desapercibido. Ninguno. Es un avión que lo tira. O sea, no me digáis que no se puede ver. Vale. Entonces, detectar su forma y mirar el mapa por si es nuestro. A veces lo vemos, vemos un paracaídas con una cajita, miramos y decimos, joder, este será nuestro. Miramos y en el mapa no lo vemos. ¿Qué hay que hacer? Dar la alarma por squalider y hay que decir, chicos, acabo de ver un airhead. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué tenéis que sacar del mapa? Marcad aproximadamente dónde va a caer. Si todos los squalider hacen esto, se crea una triangulación en el mapa que más o menos determina dónde está. Es una caja, ¿vale? Es una caja de una parte del mapa. Y eso, pues, quieras que no se vea, aunque caiga en un trigal, se va a ver caer. ¿Vale? En cuanto está detectado, tiene que acercarse. La patrulla más cercana o la top más cercana es corriendo, 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 corriendo. ¿Vale? ¿A dónde está? Para quitarlo. Nunca campearlo. No hay que campear el airhead. Porque si lo campeas, te matan, se te cuela uno, ese uno, ese squalider y te ha jodido ya. Ya han salido con la suya. Ya tienen ellos el airhead y ya te lo han colado. Así que hay que ir y eliminarlo. Y cuidadito porque ahora, en enero de 2022, cuando tú quitas un response a Opie Garrison, puede ser que el juego te deje salir aún así durante unos segundos. Así que recordar que hay que quitarlo y aún así mantenerla a la vista durante unos segundos. ¿Vale? Esto es lo que hay que hacer en caso de verlo. Vamos a ver qué habría que hacer en caso de usarlo. Vale. En caso de usarlo, si es un buen comandante, si es un buen comandante, cogerá y dirá, tropa, oficiales, tiro un airhead. Donde solo va a salir X. En mi caso, cuando yo soy comandante, lo que hago es decir, únicamente salen los oficiales y dejan a la tropa en defensa. O en el ataque del punto que se va a tomar. Pero no salen en el airhead. Porque mucha gente en el airhead es un canteo. ¿Vale? Eso os lo dejo como tip. El número uno, cuerpo a tierra. Nada más salir, cuerpo a tierra. Que no te vean. ¿Vale? Y que sea difícil si ellos te tienen a la vista dispararte. Es muy importante. Cuerpo a tierra, no tirar humo. Solo cuerpo a tierra. ¿Vale? Nos situamos visualmente donde estamos. Hacia donde podemos ir. Y cuál es el sitio óptimo para poner el Opie. Todo eso en milésimas de segundo hay que hacerlo, chicos. En milésimas de segundo. Llegas, sales, cuerpo a tierra. Miras, estoy aquí. Me voy corriendo hasta el busto detrás y lo pongo. No muy cerca del busto. Alejadlo un poco. Ya recordáis la parte 2. Lo dejáis un poco y ahí dejáis. Atacáis. ¿Veis cómo responde el punto? Y entradís y le decís a vuestra tropa. Salid en el Opie. Nuevo despliegue. Pum. Y ya tenéis a vuestra tropa. En 15 segundos hay puestos en el Opie. 25, perdón. ¿Vale? Es muy importante eso. Luego. Cuando le digas a tu tropa que apadrezca. Debes decirle. Nada más salir. Support. Tira suplice en el Opie. O en el Opie. O en el Airhead. Donde salga. En una de las dos. Que deje el suplice. Si todos los escuadrides hicieran eso. Tendríamos. Pues yo que sé. Imagínate. Si hubiera 10 escuadras. Tendríamos. Vamos. Ahí. 300. ¿Vale? 300 puntos de support. O sea. Se podría poner un Garrison. Que es lo importante. Porque el buen comandante. Tira un Airhead. Y a unos 300 metros. 200 metros. Suministro. ¿Para qué? Para que una vez que salgas en el Airhead. Vayas corriendo hacia esos suministros. Y los pongas. Pero ha hecho. ¿Y por qué no tira los suministros. Donde el Airhead. Porque entonces se concentra en dos. Para que haya. Bajamos. Ponemos los suplais. Nuestros escuadrides. Amigos. Ponen suplais. Nosotros colocamos un Garrison. Nos vamos corriendo. Hacia el siguiente. Hacia los siguientes suministros. Que ha tirado. Nuestro comandante. Al otro punto del cuadrante. Y ponemos otro Garrison. Tenemos. En un minuto. Dos minutos. Cinco. A lo mucho. Tenemos dos Garrison de ataque. La reta guardia. Y eso es. Crema. ¿Vale? Así que ya sabéis. Suplais. Siempre hay que llevar support. Support. Siempre. Parte número uno de la escuela. No luchar cerca. Eso ya lo he repetido mil veces. No se lucha acerca del Ice. Que el Ice queda totalmente sigiloso. Hay que evitar que. Hay que evitar exponerlo. ¿Vale? Otra cosa es. Yo os recomiendo. Esto puede ser que entre en discusión. Con muchos otros. Polla viejas. Que hacen vídeos. O tienen conocimientos. Yo no recomiendo usarlo. Más de una vez. Dejad. Espacio. Salir en vuestro Opi. Que para eso lo tenéis. Tardas menos en salir en el Opi. ¿Vale? Y es un poco. Cantazo. ¿Vale? Es sobre todo. Para no exponerlo. Y luego. Cubrirlo. Tú has llegado. Has puesto tu Opi. Has visto como reacciona el punto. Que lo has puesto en liza. Que empezáis a capturar. Llamas a tu tropa. Y te quedas apuntando. Alrededor del Airhead. ¿Vale? En una distancia. Para que nadie se acerque a quitarlo. Cubrirlo. Para que el resto de las oleadas. Puedan salir. ¿Vale? Y estos son. Todos los consejos que tengo que dar sobre el Airhead. Que es algo muy importante. Que duele muchísimo. Cuando un comandante lo tira. Y nadie lo usa. Pese a llamar. Salir en el Airhead. ¿Vale? Hay varias oleadas. Pero intentar salir siempre pronto. Cubrirlo. Hacer esto. Llegas. Cuerpo a tierra. Ves donde estás. Miras donde puedes poner el Opi. Pones el Opi. Ves como responde el punto. Llamas a tu tropa. Tu tropa tira. Supplies. Colocas un Garrison. Otra en los supplies. Que ha tirado el comandante más para allá. Cubres el punto. Y habéis hecho vuestra misión. En 2, 3, 4, 5 minutos. Y sois los putos amos. ¿Vale? Muchísimas gracias por ver el vídeo. Si os ha molado. Like. Si tenéis algún compañero que quiere ser squad leader. O tú mismo que quieres ser squad leader. Compártelo con quien sea. Que esto se divulgue. Que esto es palabra. Que esto hay que aprenderlo. Para poder jugar a Hell of Luz. Así que muchas gracias por ver este vídeo. Un abrazo a todos. Y nos vemos en la parte 4. Que todavía no sé lo que vamos a ver. Pero creo que va a ser lo del vocabulario que he dicho. Así que un abrazo. Y un beso. Bueno el beso si queréis. Bien abrazo. Siempre me gusta. ¡Ay! No le he dado.